Tiene el uso de la palabra, honorable representante, Aquileo Medina. Gracias, presidente. Ministra, es un rato de responder lo siguiente. En la actualidad hay una afectación que viene padeciendo el sector educativo en la capital del departamento del Tolima ante el incumplimiento y aplazamiento de las obras de construcción de 26 instituciones educativas públicas en la ciudad de Ibagué. Estas obras son de gran importancia para la enseñanza y formación de miles de niños y jóvenes ibagreños, que consolidaría la infraestructura para ampliar la cobertura educativa en nuestro departamento. Como representante de los solimenses, hoy les pongo, ministra, la importancia de reiniciar la construcción de estos 26 colegios pertenecientes al Convenio Interadministrativo 00021. Fue firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y la ciudad de Ibagué en el mes de octubre del año 2016, ministra, y que posiblemente se requiere reactivar. Hay un acuerdo de transferencia de recursos firmado en el 2016 entre el municipio y la Alianza Solidaria S.A. Los gremios económicos del Tolima, ministra, radicaron al alcalde de Ibagué esta solicitud, que es muy importante. La gran preocupación que hay es que se realizó un giro de recursos al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional, con el compromiso de que este ministerio aportaría 140 mil millones de pesos, y donde se conoce que se contrataron a dos firmas para la construcción de los 26 colegios en la capital del Tolima, y de lo cual se presume que incumplieron el proceso contractual. A la fecha se estima que el Fondo de Infraestructura Educativa tendría alrededor de 180 mil millones de pesos para invertir en la ciudad de Ibagué. Con lo cual, ministra, se requiere que estos recursos que se encuentran en Fiducia sean invertidos para nuestro municipio, para que contribuyan a la educación de nuestros niños y jóvenes. Entonces, ministra, esta situación conlleva que necesitamos más compromisos por parte del Gobierno Nacional para enfrentar este flagelo económico y social en la capital del Tolima. Ministra, usted sabe que el departamento ha hecho un esfuerzo muy grande. El gobernador, muy gentilmente, ha participado en la matrícula cero, tanto para la Universidad del Tolima como para la IFILA, en instituciones públicas que hay en el departamento. Entonces, ministra, muy encarecidamente, yo le pido por favor que revisemos este convenio que viene de hace ya más de casi cuatro años, y se quedó en veremos. Muchas gracias, presidente. Un saludo, doctor Aquileo. Usted me hacía varias preguntas asociadas al departamento del Tolima. Me hacía una pregunta muy específica, que pedí la información detallada, doctor Aquileo, que paso a dársela de los convenios del FIE, del Fondo de Infraestructura para la ciudad de Ibagué. Primero, contarles a todos los representantes, que creo que tienen muy clara la problemática que encontramos, pero ya más allá de la problemática, yo les tengo que hablar de cuál fue la solución. Y afortunadamente les puedo contar hoy que de los 251 proyectos que quedaron focalizados en solo dos contratistas, ya logré reactivar 230. Nos faltan 21, que están en últimas gestiones legales para lograr su reactivación, reasignación, culminación de la obra. Recuerden que tuvimos, además de las acciones legales, que constituir un fondo de contingencia para dar los recursos, para poder hacer la revisión en los precios, incluir y revisar los procesos de diseño, para que realmente la infraestructura que vamos a entregar contemple todo lo que es necesario en la norma técnica y para su usabilidad. Claramente, doctor Aquileo, le doy este detalle y con gusto la directora del FIE, también como siempre en la mejor disposición. Yo sé que obviamente en estos espacios del Congreso nos tocó atravesar los momentos más difíciles, que es cuando encontramos el problema, pero ya es importante contar el avance y muy bien que usted y la comunidad Ibagué del Tolima estén haciendo lo que hemos hecho con el Contralor General de la Nación en el proyecto que se llama Compromiso Colombia y va a continuar la veeduría de la Contraloría Delegada Ciudadana para poder tener el seguimiento a los proyectos. Compromiso Colombia